Queremos darte la bienvenida a Resuelve con Bimbo, un espacio donde podrás encontrar recetas y tips para que te goces la cocina como nunca y puedas descubrir nuevos trucos que te darán un panorama inagotable de ideas. Hemos descubierto que cada momento tiene un sabor diferente y que esos momentos merecen ser compartidos. Por eso, nos esforzamos en utilizar todo el portafolio de productos Bimbo y así poder crear nuevas recetas y tips para que los compartas con los que más quieres. Te invitamos a dejarte sorprender con nuestro recetario virtual y a ponerle tu toque personal. Ojalá lo disfrutes tanto como nosotros.